Mi nombre es Juana Álvarez Carrión, trabajo aquí en el Hospital General de Chetumal. Tengo 48 años de edad, 23 años de servicio en esta Secretaría de Salud y estoy terminando el periodo de espera de observación posterior a la aplicación de la vacuna COVID. Pues los nervios normales como de todos al recibir una vacuna. De por sí uno tiene miedo a la aplicación, yo le tengo miedo a los piquetes aún siendo enfermera. Durante la aplicación fue el dolor normal de cualquier otro piquete y posterior a ello hasta este momento me he sentido bastante bien. No hay ninguna otra molestia además del dolor local de la aplicación. Le damos gracias a las autoridades que se preocuparon por nosotros que estamos en primera línea y pues aquí están esperando a que toda la población sea vacunada.